Pues hemos pasado mucho durante estos 100 años, yo de hecho estaba repasando la documentación y creo que lo principal es poner en valor los alcaldes que durante estos 100 años los responsables públicos tuvieron que pelear muy duro, primero para introducir la formación aquí en Cartagena, luego para que no nos la quitaran, luego a través también de la Universidad de Murcia, ese impas que hubo para darle seguridad y por supuesto hasta llegar a este momento donde no solamente podemos repasar lo importante que ha sido la formación a lo largo de estos 100 años, sino lo importante que es que se preparen aquí en esta facultad los emprendedores, empresarios del futuro y con ellos además siempre tenemos una colaboración estrecha desde el Ayuntamiento, en las investigaciones, en los observatorios, para tener mayor conocimiento y tomar las mejores decisiones. Enhorabuena, sin duda la facultad goza de muy buena salud y son muchos los universitarios que nos eligen también para esta formación y agradecer en ese momento la Cámara de Comercio, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, todos los que empujaron y sumaron para que fuese una realidad. 100 años desde que iniciase su andadura la Escuela de Comercio y los primeros cartageneros, los jóvenes cartageneros con inquietudes, con ganas de emprender, con ganas de tener conocimientos en materia de comercio y de empresa y de desarrollarse y de esa manera hacer más próspera su ciudad y todo su ámbito de influencia, iniciasen esos estudios. Y no podía ser en otro sitio más que en Cartagena, una ciudad histórica, trimilenaria, que se caracteriza por algo, es por el emprendimiento, por el ansia de progreso, de desarrollo, de crecimiento. Ahora estamos ante una ciudad moderna, tecnificada, caracterizada por una educación de calidad del más alto nivel. Simplemente creo que agradecemos al decano este recuerdo, porque siempre es bueno saber de dónde viene, hacia dónde se encuentra y evidentemente en Cartagena los estudios de economía siempre han estado ligados al mundo de la ingeniería y a todo el desarrollo empresarial que ha habido en la ciudad. Por lo tanto, siempre han formado parte del ADN de ese embrión que fue la formación de la Politécnica de Cartagena. Los 100 años de estudios de comercio de empresa en la ciudad de Cartagena, vinculados de manera muy clara al propio desarrollo industrial y empresarial de esta ciudad. Sería irreconocible su presente sin ese aporte de conocimiento que desde el ámbito del estudio, la investigación del comercio y en economía ha tenido la ciudad. Y por lo que tiene que ver con la Universidad de Murcia, es verdad, los estudios de comercio se inician en la ciudad de Cartagena en 1921 y en otras ciudades también estaban en escuelas de comercio, pero es a partir de 1975 cuando se decide que se integren en el sistema universitario y aparece la escuela de estudios empresariales de la ciudad de Cartagena en la Universidad de Murcia. La verdad es que la preparación de este centenario ha dado para algunas anécdotas curiosas, como encontrar el expediente del primer estudiante de la Escuela de Comercio, como encontrar también el expediente de un ilustre cartagenero que inició sus estudios de comercio aquí, en este centro, Ramón Alonso Luzzi. Momentos entrañables, como recordar al profesor Juan Carrion, que inspiró la película Vivir es fácil, con los ojos cerrados, cuyo director triunfó con esa película en 2014, los premios Goya, regaló esa estatuilla a su vez a Juan Carrion, quien tuvo la generosidad de entregarla a la Universidad Politécnica de Cartagena. ¡Gracias!